Hola, 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 ¿me escucho, muchachos? Yo te escucho. ¿Es un consuelo? Sí, se escucha, Nico. Se escucha. A perfecto. Ya, muchachos, vamos a empezar entonces. Mauro Pineda y vamos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la conferencia de prensa del TV. Miguel Ramírez, vamos a iniciar con las preguntas de Golazo en UCB Radio. Con Diego Mora, entiendo que está en vivo. Adelante, Golazo en UCB Radio. Bueno, parece que estoy ocupando con Diego. Vamos con cooperativa. Oscar Parías. Hola, Miguel. ¿Me escucha? Sí, Oscar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, si nos puede comentar un poco cómo se vio este partido. Bastante intenso. Peleado en mitad de cancha. Llegada para ambos. A mí me parece que le costó quizá un poco agarrarse a Wanders en mitad de cancha por parte del partido. Y también, bueno, destacar la... No se habla mucho de individualidades, pero la actuación de Mauricio Viana pudo significar un triunfo abultado de Everton, pero finalmente terminan en este empate. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, Mauro muestra en esta instancia la calidad que tiene. Mauro es de los jugadores que te definen partidos. Y puso lo que tenía que poner. Lo mismo que Marco Medel. Puso lo que tiene que poner un jugador de su calidad, de sus características en este partido. Lo resalto a ellos junto a Rotondi porque siento que empujaron bastante, sobre todo en el segundo tiempo, a nuestro equipo para poder ser más protagonistas, tener más juegos. El ingreso de Marín, el ingreso de Esli, nos dieron la posibilidad de tener más el balón y le dieron a Marco la posibilidad de tener más socios con cuáles jugar y con los cuales poder hacer más daño a ese arriba. Lamentablemente hoy perdimos a Sebastián Uguilla. Se contracturó. Bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar. Pero en definitiva, el segundo tiempo fue mucho mejor jugado por nosotros porque pudimos elaborar más, porque ganamos más metros hacia adelante, porque tuvimos la capacidad de meter más diagonales, de sacar la referencia, que era lo que buscábamos, sacarle la referencia a los dos centrales de Everton, para que nosotros con diagonales, con aparición y llegada, hacer más daño. La segunda parte se pudo dar. Pancho Alarcón entró bastante bien. Y en líneas generales, el equipo, el segundo tiempo, se vio mejor. Creo yo que lo que se hizo fue el justo premio a lo que terminó con este encuentro, un empate para los dos equipos. Lo conversábamos en la semana de que ya está, bueno, entre comillas, va a terminar esta primera rueda. Se hablaban de esos objetivos de acercarse, quizás a este punto sirve para ese objetivo a corto plazo. Eso, si puede compartir una idea sobre aquello. Y lo segundo, también nos comentaba de esas salidas que había tenido Wonders, no había podido sumar en las últimas dos. Y usted nos comentó algo, que era volver a hacer ese juego que se hizo frente a Colo-Colo, demostrar que a pesar de ir abajo en el marcador, se podía ir por más. Me parece que aquí se reflejó en este partido y vuelven a sumar de visitante. Yo siento que el primer tiempo fuimos demasiado buenos, demasiado inocentes en determinados momentos. Segundo tiempo tratamos de que eso cambiara. Ser más agresivo, ir más adelante, atreverse a controlar hacia adelante, atreverse a picar en diagonal, atreverse a presionar, atreverse. Siento yo que la segunda parte fue mucho mejor. En el primer tiempo fuimos demasiado buenos. Y siento que un par de minutos más nos hubiese venido de maravilla luego de haber empatado. Pero los clásicos son así y se viven intensamente. Para los dos equipos siento que el desgaste fue tremendo porque todos quieren dejar lo mejor, todos quieren entregar lo mejor, todos quieren ganar. Hay bastante presión, sobre todo la gente que está acostumbrada a este tipo de partidos. Las sensaciones que quedan después de un relajo tremendo, después de un gran esfuerzo. Y uno lo ve reflejado en los jugadores porque hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, sobre todo en la segunda parte. Muchas gracias, Miguel. Muy bien, continuamos ahora sí con Brazo en UCB Radio. Don Diego, adelante. Buenas tardes, Miguel. ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Hola, Diego. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, preguntarle cómo el segundo tiempo hubo un cambio tanto de actitud como también de cargarle un poco el juego por el sector izquierdo. Vimos a Medel en ese sector, vimos también a Rotondi, vimos pasando mucho más a hacer eso, también el propio Eli García. ¿Fue algo que se fue dando durante el partido o fue algo también que prepararon durante la semana? Sí, bueno, la idea era que a nuestros delanteros, la gente de arriba, nos fueran referencia para sus centrales. Porque eso iba a obligar a ellos a salir de su zona a marcar a nuestra gente. Sobre todo el segundo tiempo resultó mejor, que era lo que habíamos trabajado y que era donde nosotros queríamos hacer daño. Y la movilidad de Rotondi, la movilidad de Canelón en la segunda parte, eso nos permitió tener más opciones. Una vez que nosotros recuperábamos el balón, con Marco, con Edli, con Matías, Marín, que siento yo que entraron bastante bien a apoyar justamente este juego, esta propuesta que nosotros teníamos para este encuentro. Estos clásicos son de mucha intensidad y siento que me tengo que quedar más con lo que hicimos en la segunda parte, porque en la segunda tuvimos la posibilidad de elaborar más, de jugar, de que Esri participara del juego, de que Marín participara del juego, de que Rotondi con sus diagonales hiciera más daño, de que Canelón con diagonales hiciera más daño, y por supuesto desde atrás la aparición de Bernardo, que es un incansable. Y por otro lado, ¿por qué decide ingresar desde el primer minuto con Víctor de Tamal como volante central? ¿Qué fue lo que buscó? Entendiendo también que el ingreso de Alarcón, el segundo tiempo le dio un poco más de peso al equipo en zona defensiva. Sí, eran las alternativas que teníamos. En cuanto a la posesión, en cuanto al buen trato al balón, es lo que nos da Reta. Tenemos que sumar minutos, entonces necesitamos tener un sub-20 en cancha. Entonces por eso seguimos jugando con Gama, que nos da esa posibilidad. Después entró Marín también a sumar. Tenemos que estar sumando creo que 74 minutos por partido. Y la determinación por qué seguimos jugando con el equipo que jugó la semana pasada es por continuidad. Solamente iba a haber un cambio que era Canelón por Enzo. Muchas gracias, Miguel. Gracias, perdón. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso, don Nico Arancidia. Bienvenido, Nico. Gracias, Nico. Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola, Nico. Miguel, me gustaría saber su sentir desde el lado emocional. Me acuerdo que habíamos conversado en la semana. Habíamos dicho que, usted había dicho en realidad, que un triunfo frente al Clásico Rival iba a significar sin duda un golpe anímico. Si bien el triunfo no se consiguió, la forma en que se consigue este empate, me imagino que de todas formas trae este golpe hacia el equipo, ¿no? Sí, lógico. Esto ayuda mucho a que el jugador crea que se puede y las confianzas y el poder darse cuenta de que hay momentos para ser más agresivos y hay momentos para jugar. Entonces, para lo que viene, sumado a esto, a los resultados que han tenido los equipos que están a nuestro alrededor, nos permite seguir escalando en la tabla de posiciones. Entonces, queda mucho torneo y ahora vienen rivales que están arriba nuestro y que vienen jugando bastante bien, sumando de buena manera. Entonces, tenemos un gran desafío por delante. Miguel, usted ya resaltó lo hecho por Rotondi, por Medel, pero me gustaría preguntarle por un jugador que hasta el momento no ha sido nombrado y que para mí entró de muy buena forma, que es Matías Marín, un futbolista que no había podido estar presente por su lesión desde que regresó el torneo y se le dio bien clarito, bien importante en ambos goles. Me imagino que de aquí para adelante esto es lo que espera siempre de este volante nacido en casa. Es lo que espero de todos los jugadores, el que entren a la cancha a entregar lo que se espera de cada uno de ellos. Por eso yo recalco y destaco lo que hizo Marco Medel, lo que hizo Diana, lo que hizo Rotondi. Que ellos entregaron lo que siempre entregan y lo que se espera de ellos y que sean los líderes dentro del equipo y ayuden al resto a ir en esa senda, en ese juego y con esa personalidad, con esa pachorra y con ese coraje. Lo que hizo Marín también le permite a él ganar minutos, le permite confianza. ¿Por qué decidí por Esli primero y no por Marín? Marín lleva cuatro días entrenando a la par con nosotros, entonces no lo podía exponer tanto tiempo para jugar y Esli ha tenido bastantes minutos también. Entonces los dos entraron bien, entraron a aportar lo que se espera de ellos y creo que igualmente tienen tareas para seguir mejorando, para seguir perfeccionándose y para seguir creciendo sobre todo el tema del tema que tiene que ponerse a la altura de sus compañeros. Gracias Miguel, se lo agradezco. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso. Francisco Menese, bienvenido Francisco. Muchas gracias Nico, profesor Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Francisco, buenas tardes. Miguel, quisiera preguntarle respecto de un punto que se destacó si bien. Rodondi fue un jugador muy clave en la generación del ataque de parte de Santiago Andrés. Siento que estuvo un tanto abandonado, se podría decir, por Néstor Canelón, que es un jugador importante, ha sido importante en partidos anteriores. Hoy en día se me quedó un poquito tenso, no estuvo, digamos, a su gran nivel. ¿Cómo podría calificar la actuación de Néstor Canelón, profesor? ¿De Canelón o Rodondi? O sea, de Canelón y también de Rodondi, digamos, como ayuda al juego de Rodondi. Bueno, en la primera parte, Canelón ingresó como delantero junto con Sebastián Udín. Ellos tenían tareas, tenían deberes y obligaciones en el juego. Y lo principal, que fue lo que comenté anteriormente, era que ellos no podían ser las referencias para que los centrales de Everton tuvieran a quién marcar. Entonces ellos necesitaban mucha movilidad. Y siento que en determinado momento fuimos demasiado pasivos y demasiado lentos en nuestros movimientos. Y en la segunda parte, con la modificación que hicimos, Canelón tuvo que pasar a la punta derecha por la salida de Matías Fernández. Entonces Canelón entregó, también era su primer clásico, y entregó lo que podía. Siento que él puede entregar mucho más todavía. Y lo bueno es que uno cuando lo ve entrenar, sabe que se está trabajando, que se está perfeccionando y está queriendo ser el nino que todos esperamos. No es que Rotondi haya estado más solitario, sino que estuvo mucho más marcado. Pero esa insistencia de Rodo por querer hacer movimientos, por generar sus propios espacios, en determinado momento le iban a funcionar. Y justamente uno de esos movimientos que él hizo tras un pase de Marco Medel, marcó un golazo. Entonces, en la semana yo dije, independiente del sistema táctico del equipo rival, nuestro juego, nuestra idea, nuestra metodología y nuestra forma de jugar tiene que estar por sobre el sistema táctico del equipo rival. Entonces, con esa insistencia, por más que nos marcaron, por más que trataron de achicarnos espacios, trataron de marcar, Rotondi se lo arregló e hizo un gran gol. Y tuvimos opciones para haber hecho una diferencia, sobre todo en la segunda parte. Ahora, Esli García que también ingresó en la segunda etapa, también fue un hombre que puso refresco al equipo, le puso, digamos, y generó varias llegadas de ataque. ¿Cómo evalúa usted la actuación de Esli García? Bien, en la medida que entren con ganas, con deseos, y aportar lo que se espera de ellos, lógicamente, que uno queda conforme, a pesar de que puede entregar mucho más. Yo sé que puede entregar mucho más, y él sabe que puede entregar mucho más. Entonces, tiene que seguir preparando. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Bueno, de nada. Muy bien, continuamos con Gonzalo Gález de ADN. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, gracias, Nico. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Gonzalo. Miguel, bueno, preguntarte primero respecto de la parte defensiva del equipo. Me imagino que, en cierta medida, te vas con cierta preocupación, puesto que los dos goles de Everton surgen de jugadas donde los centrales o no estaban, o no llegaron a tiempo para la cobertura. En el caso del primer gol, Maximiliano Cerato se lleva a dos jugadores a la orilla, saca el centro y aparece Cuevas haciendo una diagonal, llega a cabecear, probablemente uno de los jugadores más bajos del equipo rival, y cabecea ahí en el medio del área. Y después, en el segundo gol, hay un pivoteo, y Bastián San Juan tiene todo el tiempo para poder impactar de chilena, que a un hombre también, creo, enganchado en la jugada. Más allá de la virtud y lo positivo de haber remontado este marcador o de haberlo empatado, ¿te deja cierta preocupación el hecho que, quizás en la fase agresiva, defensivamente hablando, no estuvieron tan bien hoy día? Sí, hubo falencias cuando nuestro equipo perdía el balón. Movimientos que demoramos en hacerlo, y no es un tema exclusivo de nuestra defensa, es el equipo, es la coordinación de nuestro equipo para achicar, para anticipar, y para leer de buena manera el juego. El segundo gol yo no lo aprecié, cómo fue la conclusión de la jugada, pero sí me di cuenta de los movimientos antes de que sacaran el centro, cuando profundizaron. Entonces, ahí hay situaciones que hay que mejorar, porque una descoordinación en la presión significa que para atrás se vienen más dificultades. Y los dos goles que a nosotros nos hicieron fueron descoordinación en nuestra presión en mitad de campo o hacia arriba. Entonces, concluyeron, claro, lógicamente que cuando nos marcan, los más afectados son los defensas, pero este es un tema colectivo, más que individual. Ahora, tú resaltabas también lo que mejoró el equipo en el segundo tiempo, y valga también destacar que increíblemente después del 2-0 de Everton vinieron los mejores momentos de Wander, en la última media hora, fundamentalmente. ¿Qué valor le das, más allá de lo futbolístico, a cómo termina el equipo físicamente, que se notó más entero incluso que Everton? Y también desde lo anímico, porque da la impresión de que el equipo tomó con cierta rebeldía el hecho de ir perdiendo 2-0. No habían generado muchas situaciones de gol, pero bueno, finalmente fueron adelante, el partido se rompió en un minuto, de hecho pudieron haber recibido el tercer gol en un par de contragolpes, pero finalmente el equipo también, desde lo anímico, desde el espíritu de lucha, termina sacando este empate. Sí, por eso yo digo que en la primera parte fuimos demasiado buenos, y en el segundo tiempo fuimos más agresivos, fuimos más contundentes en nuestro juego, y tomamos la decisión de que sí se podía, sí se podía. Entonces, en la credibilidad de ellos, en que podían presionar más arriba, en que podían anticipar y podían jugar más metros adelante, nos permitió ser más protagonistas y tener mucho más opciones de juego. y tener mucho más opciones de juego. Entonces, estos ciclos se viven estos clásicos. Para algunos es mucho más fácil jugarlos que para otros. Hay algunos jugadores que les cuesta más. Entonces, lo importante es que tienen esta experiencia que seguramente le va a servir para el resto de su carrera. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes, Miguel. Bueno, lo primero es preguntarle en relación al análisis que usted hace de este partido, y que es claro, obviamente, ¿estos son dos puntos perdidos o es un punto ganado? ¿Y qué se le dice quizás a la gente que está en la casa, a los que no pudieron estar aquí, que echan de menos venir al estadio, a los hinchas, que para ellos es tan importante este clásico porteño? Bueno, hoy tuvimos, bueno, no nosotros, la gente tuvo la posibilidad de verlo por televisión abierta. y todo al paraíso, entonces, vio el partido, vio la entrega de los jugadores y siento yo que se logró un punto que es en cómo se había desarrollado sobre todo la primera parte, para nosotros es bueno. Es bueno, lógicamente, que uno entra a ganar los partidos, uno entra a obtener tres puntos, que era lo que habíamos tratado de hacer desde el inicio, pero no no estuvimos claros, sobre todo en la primera parte y en la segunda mostraron lo que es Wander. En la segunda parte siento yo que se jugó con esa pasión, con esa pachorra, con esa gana y deseo que el Wanderino enfrenta los desafíos, que es lo que nos tiene que identificar a todos. Entonces, por cómo se terminó, siento yo que es un punto ganado y teniendo en consideración lo que está pasando con los demás equipos que están en nuestro alrededor en la tabla de posición. Viene un rival difícil la próxima semana que es Calera, en lo anímico cómo lo ayuda esto al plantel para enfrentar ese duro desafío, claro, es como local pero duro al final. Sí, lógico, son dos partidos difíciles que vienen ahora. Antofagasta también es un rival que están allá arriba, solo dos, están allá arriba y están mostrando un buen juego. Tenemos tiempo bastante poco, sí, para poder planificar y para poder recuperar a los jugadores y poner el mejor once para sumar de a tres nuevamente y seguir haciéndonos fuerte en casa. Gracias, Miguel. Muy bien, dejamos hasta acá la conferencia de prensa. Muchas gracias. Entonces, termina la conferencia. Hasta luego. Chau, chau. Muchachos, enseguida viene Javier Torrente, y hasta su favor enviar quienes van a preguntar. ¿Qué pedimos? También, ya. Bueno, segunda parte. Segunda parte de Torrente. Bien, hay algunos resultados. Muchachos, bien es Javier. Tengo solamente a Oscar en el chat, así que para que escriban quienes van a preguntar. Esto se... Hola, hola, hola. O no se usa. No, no se usa. ¿Se lo ponemos acá? Sí, llega directo, así que no. Bueno, damos inicio a la conferencia de prensa postpartido, junto a nuestro director técnico Javier Torrente. La primera pregunta es para Oscar Farías de Radio Cooperativa. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería consultar si nos puede hacer un análisis de este empate dos a dos que termina aquí en este Clásico Porteño. Hola, Oscar. Desde mi punto de vista vuelve a pasar lo que pasó con Católica o lo que pasó con Antofagasta, donde fuimos superiores al rival. Lo demostramos en el campo, lo demostramos en el dominio del partido, en el juego, durante gran parte del partido y por pequeños detalles, algunos propios y otros arbitrales, como donde comienza el segundo gol como la semana anterior cuando le dieron ese penal injusto a Católica. de la Católica. ¿Qué tal?